Aunque en la serie de Luis Miguel se representó a su manager Hugo López como un hombre amable, educado y profesional, Verónica Castro no guarda los mejores recuerdos de él, pues dijo que le robó dinero. En una entrevista para Ventaneando, Castro recuerda las dificultades que enfrentó cuando López la llevó a trabajar a Argentina. Se trató de la misma charla en la que habló de la Casa de las Flores, los inicios en su carrera y cómo Chabelo le insultó cuando supo que estaba embarazada. ¿Qué tipo tan horroroso el manager? dijo Castro, quien confirmó que hablaba de Hugo López. Cuando fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis, muerta de hambre. Se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro, añadió. Tiempo después, Castro regresó a Argentina y en un programa le preguntaron por qué volvió si la había pasado mal, a lo que ella respondió que porque amaba a ese país y había gente muy amorosa con ella. Castro comentó que Hugo López la trató mal porque nunca aceptó tener un romance con él y aseguró que de vuelta en México, el manager le inventaba amantes. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 PDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.